¿Sabes cuántos hoteles y casinos del río hay en la provincia de Río Negro? Muchos. Y cada vez somos más. Nos encanta crear espacios dedicados a la diversión, el entretenimiento y los servicios de calidad en las ciudades en las que nos radicamos. Potenciamos cada uno de estos destinos y acompañamos las actividades de cada región, generando empleo y crecimiento con responsabilidad social. Vivas donde vivas, cuando llegues a nuestros hoteles y salas de entretenimiento, te vamos a sorprender con experiencias inolvidables. Nuestros complejos hoteleros, gastronómicos y de entretenimiento están equipados con la última tecnología. Te proponemos muchas alternativas con el máximo confort y calidez en todos sus ambientes. Podés disfrutar de shows, cocina muy variada, servicios hoteleros y sectores especialmente diseñados para tus reuniones de negocios, conferencias o eventos empresariales. Siempre con la mejor atención de nuestro personal y en todas las épocas del año. Para los amantes de la tecnología y la diversión online, creamos también nuestra plataforma Casino del Río Online, que reúne a miles de usuarios de toda la provincia. Seguimos creciendo con determinación y apostando al presente y al futuro de Río Negro. Gracias por elegirnos. Nosotros ya te elegimos a vos. Hoteles y casinos del río.